MÚSICA Bueno, pues son las 11 y 46 minutos. Es que me tengo que reír porque no me queda otra. Jorge Nogales, buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Medina. Con todos mis respetos. Me río porque es que la canción esta es graciosísima y no la he podido evitar. Es que me ha salido del alma. Me ha salido del alma. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido. Pues un poco cansado, la verdad. No sé, este fin de... Aunque me ha tocado descansar en el curro, pero me he pegado unos buenos maratones a dormir. A mí me encanta dormir, igual que a ti. Ay, ¿cómo lo sabes? Y bueno, pues ahora me toca otra vez habituarme al ritmo normal de la semana y la primera parada es aquí en Viva la Radio. Bueno, pues buena parada. Por cierto, como siempre abrimos aquí espacio para nuestro programa eurovisivo, para ese programa que coordina Jorge, Jorge Nogales, nuestro experto en Eurovisión. Y además hoy tenemos algo muy importante, yo creo. Sí. Por lo menos algo diferente. Sí, resulta que la semana pasada hablamos sobre que España había ya elegido a los cuatro coristas que iban a colaborar con Ruth en el escenario de Copenhague. Y resulta que una de esas chicas es la tercera vez que va a participar en el festival de Eurovisión. Se llama May. Es muy amiga nuestra. Y qué te parece si la llamamos, la vamos a llamar aquí para que nos cuente un poco sus impresiones y qué sorpresas nos tiene preparadas para este año para Copenhague. Eso es lo que vamos a hacer precisamente. Vamos a entrevistar, vamos a hablar con May, con May Green. Como decía Jorge, es una de las coristas que va a acompañar a Ruth Lorenzo. en la próxima edición de Eurovisión. Muy buenos días. Hola May, ¿cómo estás? Muy buenos días, Teresa. Jorge, ¿cómo estáis? Qué placer escucharte, mujer. Qué gusto, ¿verdad? Además, a través de las ondas es difícil describir a una persona. La voz la tiene muy bonita, pero si ustedes viven a lo guapísima que es May, vamos, alucinaban. Desde luego que vamos a dejar el pabellón altísimo, ¿verdad, Jorge? La verdad es que sí, ¿eh? Vamos a dejar el pabellón. Yo es que, claro, le he dicho a Jorge, bueno, enséñame alguna foto de esta chica que a mí me gusta ponerle cara, ¿no?, a la gente con la que hablo. Y, claro, me ha enseñado la foto y digo, bueno, vaya chica más guapa. Madre mía. Y con esa voz... Me está sacando los especiales de como mañana. Bueno, mira, esa es la ventaja. Esa es la ventaja de que los colores no se puedan ver a través de las ondas. May, bueno, ¿cómo te sientes? Una vez más vas a estar en Eurovisión. Imagino que todo un placer y un lujazo, ¿no? Sí, es una pasada porque, pues imagínate, tercera vez consecutiva. No me lo creo aún, pero bueno. Muy contenta, muy contenta porque la experiencia viva anteriormente, pues, ha sido, pues, ¿cómo te digo? Me ha enriquecido mucho a nivel personal y quieras que no, pues, lo que... La experiencia es un grado y creo que este año, pues, o sea, cada vez como un poco más tranquilo. Sí, va subiendo un poco un peldaño, ¿no? Más tranquila, la experiencia, como tú decías. Y, bueno, un país en este caso diferente, por supuesto. Como decías, es la tercera vez, si no me equivoco. Has estado ya con el sueño de Morfeo y con Pastora también. O sea, que, bueno, ya toda una experta en Eurovisión, casi como nuestro Jorge, ¿no? Como nuestro Jorge. De nada me veo, sí, sí, estaré con ellos opinando sobre las actuaciones. Bueno, y ¿cómo están siendo los ensayos, los preparativos? Imagino que mucho trabajo, ¿no? Para que todo salga perfecto ese día. Sí, los ensayos, muy bien. En principio, lo que hicimos, pues, ver un poco las voces de cada una, ver qué es lo que mejor le va a cada una y luego, pues, ver que la armonía empasta perfectamente. Y, bueno, la verdad que, vamos, yo soy muy meticulosa, ¿no? Pero en este caso, que es Ruth un poco la que lleva la batuta, pues, igual, ¿sabes? Me identifico bastante y eso me hace estar muy tranquila, porque ella hasta que no ve que las voces suenan impecables, ¿sabes? No para, buscamos diferentes armonías, intentamos que, pues, que sea bonito, es un tema bonito y que, pues, realzar todo eso. Bueno, ¿y qué le puede aportar a ese tema bonito a Dancing in the Rain la voz de May Green? ¿Cuál va a ser tu aportación, May? Pues, a ver, yo voy a intentar aportar todo lo mejor con mi voz y con mi experiencia en el festival. Y, bueno, pues, yo pienso que siempre será importante, ¿no? Tanto como la de mis compañeras, creo que vamos a hacer un computo de cosas que, al final, es lo que te decía, van a realzar la canción. Y, bueno, pues, estoy súper motivada, pues, me imagino, siempre me imagino que estoy delante, ¿sabes? Como es uno de los sueños que tengo que cumplir. Entonces, eso me carga mucho las pilas y me hace, o sea, pues, vivirlo con la misma intensidad. May, la verdad es que tú que has estado en otras dos ocasiones representando a España, acompañando al artista principal en Eurovisión, tiene que ser todo un subidón, ¿no? Estar allí, en medio, con tanta responsabilidad a las espaldas, rodeada de tanta gente, tantos aplausos, tantos grandes cantantes. Es, como tú decías, toda una experiencia, ¿no, vital? Sí, es algo que no lo puedes explicar con palabras. Yo creo que lo tienes que vivir. O sea, los estadios suelen ser impresionantes, las luces, el sonido, el mecanismo que llevan de preparación. O sea, todo está muy mecanizado, todo está a la perfección. O sea, a mí me dejó, me ha dejado impactada. Las dos veces que he ido siempre he notado esa organización y, o sea, te da muchísima seguridad. Yo creo que eso se ve en la realización cuando sale por televisión. Y, bueno, pues eso, es una pasada. Yo, la primera vez que fui con Pastora y llegamos allí y vimos ese pedazo de escenario. O sea, es como que te sientes súper pequeñito, pero a la vez grande porque dices, madre mía, aquí voy a estar yo representando a mi paella. Hombre, eso te iba a decir, que tú no te puedes sentir pequeñita de ninguna manera, mujer. Con ese pedazo de voz y esa presencia sobre el escenario, eso es imposible. Tengo aquí al experto eurovisivo, a Jorge, con nosotros, que es que, vamos, está deseando meter baza. Él a lo que va, claro. Él a lo que va. Bueno, Jorge, venga, toda tuya, May, May Green. Venga, pregúntale lo que quieras. Buenos días, May. Buenos días. Mira, si te has quedado impresionada con el escenario de Baku y con el de Malmo, ya verás el de Copenhague porque han dicho que va a ser espectacular. Incluso la pantalla LED va a ser más grande que la de Dusendorf. O sea, va a ser increíble. Y una pregunta que te quería hacer es que, como buena eurofan que eres, porque sé que lo eres, sé que habrás escuchado alguna de las canciones candidatas a ir este año al Festival de Eurovisión y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ellas y cuál es la que más te gusta. Pues mira, tengo varias. Tengo varias. Pues una de las que más me gusta es la cantante de Suecia, Shana. También está... O sea, Shana me gusta, me parece una balada muy bonita, porque este año es como que hay muchas baladas, ¿no? Y es, o sea, aparte de Dancing in the Rain, es una de las que más me gusta. Y luego Armenia también, me parece que el chico tiene una voz muy envolvente, tiene mucha fuerza. Y luego, pues sí, pues mira, he estado así viendo otras que, bueno, algunas que me han sorprendido, o que me, no sé, un poco más por el estilo que yo tengo ahora mismo, como me dedico más al dance y tal. Hungría, con un chico que se llama Kalai Sanders, creo que es, ¿no? Andras, Andras, Andras Kalai, sí. Bueno. Es que estás hablando como con el experto, claro, entonces... Claro, claro. Hombre, yo ya te digo, yo, o sea, más que nada me fijo en la canción. Bueno, y sí, la verdad es que Hungría me, no sé, me parece un tema que está bien para Eurovisión. Y tiene marchita, despegadizo, es comercial. Y, bueno, Moldavia me parece que tiene mucha fuerza. A Azerbaiyán, pues siempre hacen algo, o sea, siempre optan por baladas. Bueno, últimamente... Pero, May, escúchame, mujer, nada comparado con la fuerza que va a desplegar en ese escenario España. Vamos. Por supuesto. Eso, vamos, ¿verdad? Eso, vamos, que quede por delante, que sí, que hay muchos que pueden ser favoritos y que pueden ser, bueno, pues ocupar los primeros puestos, pero vamos, que vayan retirándose y vayan poniéndose a la cola, que ahí va España, que ahí va España. Sí, sí, sí. La vez que fui con Pastora nos pasó igual, o sea, era como, ojo, es que llamamos, pues, la balada más bonita que hay del festival y tal. Y este año, pues, no vamos muy desencaminados. Pues yo creo que también es de las mejores canciones. O sea, yo te digo, pues, un poco fuera de Dancing in the Rain. Te comento lo que veo del... Pero vamos, por supuesto, a muerte con... Ahí estamos, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Bueno, hay que hablar de próximos proyectos, ¿verdad, Jorge? Sí, a mí me gustaría saber, porque sé que ahora mismo estarás centrada en el Festival de Eurovisión y en ayudar a Ruth todo lo posible en Copenhague, pero cuando acabe el festival, ¿qué proyectos tienes en mente para sorprendernos en el verano? Porque todos recordamos el hit increíble que has presentado el año pasado, que ha sido número uno en ventas, que se llama Wanna Dance, con DJ Valdi y con otros tantos DJs. Pues cuéntanos qué sorpresas nos tienes. Pues espera, espera, antes de contarnos, déjanos que nos lo escuchemos un poquito. Venga. Venga, dale, dale un poco, Jorge. No, el que yo he cantado se me da muy mal. Bueno, no sé si cantar y bailar, porque el hombre hace así, mueve un poquito el pie, sigue el ritmo, no sé yo, tú mucha canción, pero los toros, como digo yo, desde la barrera. Yo lo doy todo en el Euroclub por las noches, o sea... Bueno, 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 ahí te he visto bien, ahí te he visto bien. Yo espero tener pilas para el Euroclub, me encantaría, aunque sea un ratito. Bueno, a ver, pues... ¿Proyectos, May? ¿Proyectos rápidamente? Sí, proyectos. Nada, quiero sacar un nuevo single dentro de muy poquito. Bueno, ya hice un adelanto en otra radio, que quiero presentar una de las canciones candidatas. Es un tema que he dedicado a los Eurofans, a toda la gente que me sigue a lo largo de mi carrera y que está ahí aguantando el tirón. Y bueno, pues es una de las canciones que me encantaría. Y bueno, pues con algunas sorpresillas también que no os voy a desvelar hasta después del festival. Bueno, pues con eso nos quedamos. May, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Toda la fuerza y toda la suerte del mundo para esa próxima edición del Festival de Eurovisión. Despídete, Jorge, que si no te da algo, venga. Bueno, pues un beso muy grande, May. Y en 32 días, 33 como mucho, me imagino que llegaréis entre el viernes y el sábado a Copenhague. Pues nos vemos allí, fijo, ¿eh? Allí nos vemos. Yo quiero mandar un besito enorme a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, por supuesto, al programa y a vosotros. Muchas gracias, Jorge, Teresa. Muy agradecidos, May. Mucha suerte y mucha fuerza. Que vaya todo muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Un beso muy grande. Gracias.